La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janino Talora Malasis, señaló que las y los indígenas de nuestro país enfrentan muchos obstáculos como la marginalización, la pobreza y la discriminación para lograr el ejercicio efectivo de sus derechos y la participación en la política, situación que, dijo, es urgente enfrentar y erradicar. Al clausurar el foro del debate sobre temas pendientes y emergentes de violencia política en comunidades indígenas, la magistrada Talora se refirió a la situación de las personas desplazadas y aquellas comunidades que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de violencia y salvaguardar sus vidas. Los desplazados merecen y necesitan una especial atención, ya que su situación es no solo de un nivel de riesgo sumamente alto, sino una vulnerabilidad también sumamente elevada. Finalmente, señaló que la participación de las personas indígenas es clave para el fortalecimiento de sus derechos y para la construcción de una democracia más incluyente.